El Market Replay, una de las herramientas que dan a disposición las plataformas para que los traders o analistas técnicos puedan mejorar sus operativas y sus análisis. Si no sabes qué es y cómo funciona y cómo te va a ayudar, quédate que este es tu video. Lo primero que tienes que saber es qué es el Market Replay. El Market Replay es una herramienta que tiene a disposición la mayoría de plataformas y brokers a sus usuarios. Y el Market Replay es una herramienta que te permite descargar días pasados, es decir, que ya pasaron, y los puedas operar cuando tú quieras o como lo desees. Y esto es vital, dado que permite que la mayoría de traders o analistas financieros que posiblemente quieran seguir probando y testeando sus estrategias, poder hacerlo no arriesgando su capital, sino mediante el Market Replay. Y esto es sumamente útil, dado que les va a brindar a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes puedan ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Y de alguna manera hacerlo mucho más ágil en la plataforma, en su estrategia, y ir mirando qué cosas sirven y qué cosas no. Por darles un ejemplo, si soy una persona que está muy ocupada y solamente dispongo de un sábado para operar, yo puedo descargar todos los días de esa semana y operarlos el sábado. Y esto me permite a mí coger experiencia en los mercados, coger agilidad en la plataforma e ir probando la estrategia que yo estoy utilizando para analizar el mercado. Y la ventaja de esto es que me permite a mí coger más confianza y seguridad en mi operativa, en mi estrategia y de esta manera poder tener mucha más confianza al momento de ingresar en mi cuenta real. Yo sé que hay muchas personas que dicen que no, que el Markery Pay no sirve, no funciona, y de cierta manera me parece que eso es muy responsable decirlo. Dado que no todos tienen la capacidad económica para ir probando su estrategia con un dinero real. No todos tienen 100, 200, 300 dólares para votarlos simplemente por querer probar una estrategia. Por eso yo soy un aliado de que utilizar el Markery Pay es sumamente importante para que cojas mayor agilidad y puedas ir perfeccionando tu estrategia. En ese sentido les voy a decir cuáles son las cosas buenas del Markery Pay. Si no tienes tiempo te dejo operar cuando tú lo quieras y el horario que tú desees. Puedes probar tu estrategia sin arriesgar tu dinero y tu capital. Vas a adquirir una mejor agilidad en la plataforma y claramente en interpretar el mercado. Te va a ahorrar muchísimo tiempo dado que puedes acelerarlo mucho más rápido los movimientos del mercado. Y quinta y última es que vas a salvaguardar tu dinero y no vas a tener que arriesgar. ¡Trader! No se les olvide que aquí en MasterTrad de Colombia damos capacitaciones para todas las personas que quieran ser profesionales analizando y ganando dinero en los mercados financieros. Si tú eres una persona que está interesada en aprender cómo invertir en uno de los mercados más seguros que es el mercado de futuros, que es el más vigilado, más regulado y más líquido que existe, pues ¿qué estás esperando? Aquí, con este número telefónico y con este código QR, puedes comunicarte con nuestra asesora Alejandra. Si quieres saber sobre nuestro pensum académico y si tienes algunas dudas o preguntas, ¿qué estás esperando? para que nosotros, MasterTrad de Colombia, te las contestemos. Por lo tanto, trader, ¿qué estás esperando? Después de dar la parte comercial, ahora sí, ¿cuáles son de pronto las cosas malas que hay en el market replay? Y en este caso, sí va a ser enfático en una. Y, lastimosamente, cuando nosotros operamos con market replay, no podemos sentirnos en la parte psicológica o emocional como si estuviéramos en una cuenta real. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez la mayoría de personas no lo entiendan, pero la parte emocional y psicológica es fundamental cuando nosotros invertimos nuestro dinero en los mercados. Y eso es algo que, lastimosamente, solamente nos pondrá a prueba cuando ingresemos al mercado real. Así que, algo que sí les recomendaría es que vean muchos videos sobre el manejo emocional, sobre la psicología y lo primero y principal que tienen que saber es que tienen que conocerse a ustedes mismos. Dado que hay que entender que somos a veces más impulsivos que otros y de esa manera tenemos mucha tendencia a desquitarnos del mercado. Así que, trader, básicamente ese es un pequeño resumen de qué es el market replay y por qué es tan importante que tú lo utilices en tus operativas. Si te gustó este video, háblanos saber aquí en los comentarios. Y por cierto, trader, ya sabes lo de siempre. Chao, chao y nos vemos en el mercado.